Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien cada uno en sus países, sus ciudades. Saludamos a todas las personas que nos siguen desde diferentes partes de este mundo. Tenemos hermanos que sabemos que siguen el contenido de la página desde México. Hay mucha gente argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Honduras, El Salvador, en Ecuador también hay muchas personas. En los Estados Unidos también hay muchas personas repartidas por todo el mundo. También aquí en Europa hay gente que está siguiendo el contenido. En nuestro propio país, en España también tenemos buenos hermanos que lo siguen. Y en este día, a diferencia de lo que normalmente estamos haciendo, yendo trayendo fragmentos de sermones, mensajes enteros, estudios o devocionales cortos, queríamos comentar algo que ya no solo en base a lo que dice la Escritura, sino en base a la lógica, cae por su propio peso. Y buscamos traer un poco de luz en algo que está al alcance de todos. Se está viviendo ya en todos los lugares y cada vez es más común a nuestro alrededor. Está siendo cada vez más promovido por nuestra sociedad y aceptado por muchas personas como algo normal. Cuando ya no es solo en base a la verdad teológica, a la verdad de la palabra, sino en base a la lógica y a la ciencia, se contradice con lo que ven nuestros ojos últimamente en muchas noticias. ¿De qué quiero hablar? Del caso de Craig Telfer. Hace pocos días, una persona de mis amigos de las redes sociales publicó la foto de Craig Telfer, que ahora se hace conocer como C.C. Telfer. ¿Cuál es la historia? Antes de que opinemos un poco, la historia es la siguiente. Craig Telfer había participado en juegos universitarios en los Estados Unidos, en el tema del atletismo, el correr, si no me equivoco, en los 100 metros lisos. Y la verdad es que sus resultados eran un poquito pobres, un poquito pésimos. No había ganado nada. No había llegado muy lejos y él sabía claramente que no apuntaba mucho futuro a largo plazo en el sector masculino en el que él se encuentra porque es un hombre. ¿Qué ha pasado ahora? El problema es que este hombre se ha hecho un cambio de sexo, ahora se cree y se llama y se considera mujer, se ha registrado legalmente como mujer, quiere que lo traten como mujer y ahora ha empezado a estar participando desde hace un tiempo en los juegos y en las carreras y en el atletismo femenino. ¿Qué ha pasado? Que ahí sí gana. Ahí sí gana. Ahí parece que se le da mejor. Ahí parece que tiene más éxito. Y es ahí donde vamos a llegar a nuestro punto central de hoy. ¿Es normal que esa persona tenga más éxito en el deporte femenino? Sí lo es. Sí lo es. ¿Por qué es normal? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestros institutos, aquí en España, en el colegio, en la asignatura de educación física donde hacemos deporte, cada cierto tiempo se realizan unas pruebas de aptitudes físicas, pruebas de resistencia, pruebas de fuerza. Por ejemplo, una de las pruebas era tomar lo que llamamos aquí un balón medicinal, una pelota pesada, y lanzarla lejos a ver hasta dónde llegábamos y el profesor anotaba la distancia. También en cuanto al salto, también en cuanto a abdominales, también en cuanto a correr, varias cosas. Cuando nosotros hacíamos la prueba de lanzar la pelota, nosotros, los hombres, teníamos una pelota mayor, las mujeres tenían una pelota menor. Nadie decía que eso era machismo, nadie decía que eso era falta de igualdad, por un simple motivo, porque el cuerpo nuestro, con 12, 13 años, como ahora, era más robusto, era anatómicamente más fuerte que el de nuestras compañeras de clase, y por lo tanto, ellas usaban una pelota para medir su fuerza, para realizar las pruebas, más ligera que la nuestra. Otro ejemplo. Si vas a hacer pruebas a la policía, o pruebas en el ejército, o en algunos lugares así, donde se exige unas pruebas de aptitud física, las pruebas de aptitudes físicas que se hacen para los hombres son diferentes a las pruebas de aptitudes físicas que se hacen para las mujeres. ¿Por machismo? No. Por lógica. Porque es normal. Porque la anatomía del hombre tiene una forma, tiene una consistencia, por decirlo de alguna manera, distinta a la de la mujer, y lo hace más fuerte, más resistente, más robusto, como quieran decirlo, pero es anatomía, biología, lógica, nada de machismo, nada de falta de igualdad, y por mucho tiempo nadie lo consideraba así. ¿Qué está pasando con el deporte femenino? Y ahí entra lo curioso y la vergüenza. Ahora personas que son hombres, pero se quieren volver mujeres, quieren ser tratados como mujeres, se operan, se mutilan, y cualquier cosa para decirle a la sociedad que son mujeres, empiezan a participar con constitución física de hombre, con los huesos de hombre, con la musculatura de hombre, se empiezan a ir al deporte femenino. ¿Qué pasa? Hace no mucho, en un combate de lucha libre, de deporte de pelea, un hombre que participa en el sector femenino, porque ahora dice ser una mujer, le dejó la cara destrozada a una muchacha. La pobrecita, eso no fue un cao técnico, eso fue una rotura de cara técnica. Puntos por aquí, puntos por allá, toda la cara hinchada, le pegó, le pegó una somanta de palos. Claro, porque aunque dijera que es una mujer, era un hombre rompiéndole la cara, a una mujer que apenas podía protegerse de los golpes de esa persona. Y es normal. Ahora, en las carreras donde Craig Telfer, que se quiere llamar C.C. Telfer, participa, pues ahora es el Usain Bolt de los deportes femeninos. Cuando estamos viendo lo mismo en otros tipos de deportes de contacto, balón mano y en otras áreas donde las personas transgénero están destacando en el deporte simplemente porque su anatomía supera la anatomía en cuanto a fuerza y musculatura de las mujeres que son mujeres. ¿Qué pasa con esto? Que como nadie puede decir nada, porque entonces eres homófobo, retrógrado, y esta nueva normalidad que nos están imponiendo, todos se callan, las mujeres están empezando a alzar la voz en el sector del deporte, diciendo que ya no ven necesidad de competir, porque no pueden ganar, literalmente no pueden ganar. En esa pelea contra ese hombre que ahora dice ser una mujer, van a perder. En el deporte, por ejemplo, que el otro día también ganó un hombre que dice ser mujer, era de levantamiento de peso. Obviamente, si yo voy al gimnasio con mi esposa Clicia y vamos a levantar unas pesas, lo que va a levantar Clicia no es lo que voy a levantar yo. Y mira que yo, para ser hombre, soy flojucho, pero aunque para ser hombre sea flojucho, levantaré más peso que el que levantará mi esposa. ¿Por qué? Porque mi constitución y mi anatomía es así. Cuando nosotros vemos Génesis, Dios hizo varón y hembra. Dios no hizo dos seres y que ellos decidieran qué querían ser. Hizo varón e hizo hembra. Somos iguales en valor, iguales en dignidad, iguales en derechos, pero somos diferentes en muchos aspectos. Para Dios somos diferentes en cuanto a funciones y roles. No somos diferentes en cuanto a importancia. No hay uno mejor que el otro. No hay uno más importante que el otro. No hay uno más digno que el otro. Pero somos diferentes, somos complementarios y somos anatómicamente diferentes. Por mucho tiempo esas personas trans han creído que la religión es su enemigo. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, no nos aceptáis por vuestros pensamientos religiosos. Estáis en contra por vuestros pensamientos religiosos. Pero en cuanto a eso, lo siento mucho, pero lo define la biología. Ya no solo la palabra de Dios, sino la propia biología. Por ejemplo, esa persona que ahora dice ser C.C. Telfer, o otras personas que digan ser mujeres, pero son hombres. Te pregunto una cosa, lógica, lógica. ¿Una mujer puede tener cáncer de próstata? No, ¿verdad? ¿Un trans puede tener cáncer de próstata? Sí. ¿Por qué? Porque es un hombre. ¿Una mujer que quiere ser un hombre? ¿Una mujer puede tener el periodo? ¿Tiene la regla? Sí lo tiene. ¿Un hombre tiene el periodo? No, no lo tiene. ¿Una mujer que quiere ser un hombre, que se opera, que se corta el pelo, que se quita el pecho, que hace lo que sea? ¿Seguirá teniendo el periodo? A no ser que altere su cuerpo con hormonas, pero naturalmente lo tendría? Sí. Es decir, se tienen que alterar hormonalmente, mutilar físicamente, cortar, quitar, poner, añadir, para disfrazarse de lo que no son. Yo, yo soy el que es homófobo, porque no te acepto. Eres tú quien está destrozándose el cuerpo, destrozándose las hormonas, porque no aceptas lo que tú eres. Y no me vengas a decir que cada uno es lo que quieres ser. ¿Por qué? Porque si yo voy a mi, a mi madre, mañana a visitarla, y llego allí, y le digo, mamá, me voy a divorciar de Eclicia, y le dice, ¿por qué, hijo? Digo, porque ya no me gustan las mujeres. Ah, no, Juan Manuel, ¿por qué? ¿Qué te gusta? Me gustan las, me gustan las cabras, porque yo me siento cabra, mamá, me siento cabra, y quiero ponerme ubres, y quiero que me ordeñen, y quiero que me pongan pelo por el cuerpo, porque me siento cabra, me siento cabra, y quiero ir a vivir con las cabras, y estar en el monte, y comer hierba, y voy a cambiarme el intestino, para que cuando haga mis necesidades, me salgan bolitas redondas, como las cabras, porque quiero ser una cabra, ¿sabes qué voy a hacer mi madre? Mi madre va a llamar corriendo a mi padre, mi padre va a llamar corriendo al hospital psiquiátrico, y van a decir, venid corriendo, porque a Juan Manuel se le ha ido completamente la cabeza, si ahora yo llego a mi casa por la mañana, y mi mujer sale al patio, y de golpe me ve a cuatro patas en el suelo, lamiéndome las manos, ladrando a mis perros, va a decir, mira, Juan Manuel le cambian los perros, le gustan los perros, y estará haciendo el tonto, estará jugando, pero de golpe pasa una hora, y no entro a casa, y vuelvo a salir, y sigo ahí, pero ahora estoy encima, comiendo del comedero de los perros, y bebiendo del agua de los perros, y la miro, y ya no le hablo, ahora le ladro, y le voy a los pies, y le hago así con la cabeza, y me voy a la caseta de los perros a dormir, mi mujer se va a extrañar, se va a extrañar mucho, y ahora me va a empezar a ir a hablar, y me va a decir, Juan Manuel, ¿qué haces? por favor, ¿qué estás haciendo? ya basta el juego, ya basta, y yo voy a gruñirle, y voy a ladrarle, mi mujer, mi mujer siendo cristiana, lo que primero que va a hacer es orar, orar, y va a decir, señor, aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño, pero se me va a empezar a tomar por loco, o endemoniado, pero no lo van a ver normal, ¿por qué? porque soy una persona, y soy un hombre, no importa lo que yo me sienta, ahora hay gente que se siente un gato, un perro, un caballo, pues lo mismo pasa con el sexo, soy un hombre, soy un hombre, y no importa lo que me sienta, lo que define lo que yo soy, no es lo que yo siento, lo que define lo que yo soy, lo define mi, mi genética, mi ADN, mis hormonas, eso define quién yo soy, y eso no es una construcción social, es decir, cuando yo fui fecundado, cuando yo fui engendrado, cuando yo fui creado, nadie de la política o la sociedad dijo, vas a ser un hombre, vas a ser así, no, eso se formó ahí, Dios lo determinó así, y así se formó en el útero de mi madre, en el vientre de mi madre, y yo fui un hombre, no importa lo que yo me crea, no importa lo que yo me sienta, no importa lo que yo piense, importa lo que yo soy, y a pesar de que quieran estar metiendo esto en la sociedad, se están dando cuenta que todo esto carece de lógica, y lo peor, es que están habiendo muchos problemas, muchos problemas que no van a salir en las noticias, porque les perjudica en la promulgación de su ideología, niños que están siendo completamente confundidos, confundidos, llegando a casa y viendo dos padres, y viendo que el resto de la escuela tiene un padre y una madre, y esos niños, por mucho que les digan, no, 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 esto, 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 no lo van a entender, no lo van a entender, no lo van a entender, cuando antes un niño, pues, crecía, a veces había un momento que las madres que habían sido viudas, o separadas, o alguna cosa, o madres solteras, llegaba un momento que habían charlas, que recuerdo, era así de pequeño, no sé si a ustedes les pasa o lo recordarán, que las tenían con un tío, con un amigo, con un conocido, porque decían, mira, habla con mi hijo, porque tiene que tener esa charla de hombre, sobre este tema, sobre aquello, pero ellas no la tenían, porque todo el mundo, en su sano juicio, entendía, que el niño necesitaba una figura paterna, y una figura materna, hoy ya no se cree eso, hoy ya no se cree eso, el problema es el siguiente, el problema que ya no estamos atentando, contra la creación de Dios, contra la palabra de Dios, estamos atentando contra la ciencia, estamos atentando contra la biología, estamos atentando contra todas esas ramas, que están diciendo claramente, que eres un hombre o una mujer, y si te operas, y te cortas tus genitales, y te fabricas una vagina artificial, vas a poder tener cáncer de próstata, porque toda tu vida vas a ser un hombre, y no te lo digo con odio, te lo digo con amor, es mejor que lo aceptes, es mejor que lo aceptes, y luches, por no dejarte confundir con esos pensamientos, que puedan venir a tu cabeza, y encima la sociedad te diga, pero si tú lo piensas así, es lo que eres, no, no, mírate en el espejo desde pequeño, y lo que ves en el espejo, es lo que eres, si ves un hombre, eres un hombre, y si ves una mujer, eres una mujer, tú eres lo que tu cuerpo ha determinado, y eso no es una construcción social, y eso no es una idea social, eso es una idea física, médica, biológica, y es la decisión de Dios, Dios ha querido que yo sea un hombre, y yo lo acepto, y viviré como un hombre, y me portaré como un hombre, y me regiré como un hombre, porque soy un hombre, y la sociedad necesita hombres y mujeres, que actúen como tal, entonces, nos están empezando a hacer, obligando a aceptar ciertas cosas, que carecen de lógica, y yo quiero decirle sobre todo una cosa, a los padres, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, porque las escuelas, están ya metiendo esas ideas, en la cabeza de los niños, normalizando en su mente, que esas cosas no tienen nada de malo, que todo es normal, que no pasa nada, cuiden a sus hijos, repasen con ellos cada día, que te han dicho en la escuela, que has hablado, que te han dicho, recuérdenle ustedes a sus hijos, eres un chico, cuando por ejemplo, un niño, bromeando, coge el pintalabios de mamá, o los zapatos de mamá, no le rían la gracia, háganle entender, que eso es de mujer, y que él es un hombre, todas esas cosas, muchas veces, acaban confundiendo a los niños, que empiezan con un juego, y acaban confundidos, en medio de una sociedad, que decir, mira, como jugaste a eso, no será que eres gay, no será que en el fondo, te sientes mujer, y era a lo mejor, un niño pequeño, haciendo una tontería, pero entre unos que le rieron la gracia, y otros que le hicieron pensar cosas que no son, se volvió raro, entonces, certámenes de belleza, que están ganando hombres, hombres que dicen ser mujeres, fue vergonzoso ver, cuando se nombró Miss España, a un hombre con peluca, a un hombre disfrazado de mujer, fue vergonzoso, fue vergonzoso, por lo tanto, debemos como creyentes saber una cosa, vivimos en una sociedad, que está dándole la vuelta a los principios, y a los valores bíblicos, vivimos en una sociedad, donde una minoría, porque el grupo trans, y homosexual, es una minoría, está gritando tan fuerte, que está asustando a muchos, convenciendo a muchos, y nos está amedrentando, y no puede ser así, porque sí, muchos actúan con violencia, muchos actúan con violencia, aunque digan que son los cristianos, y los religiosos los violentos, muchos de ellos, si no aceptan su pensamiento, también son violentos, así que sepamos donde vivimos, y tengamos firmeza en nuestras convicciones, no llamemos a lo malo, malo, no llamemos a lo bueno, bueno, llamemos a lo que es mujer, mujer, a lo que es hombre, hombre, a lo que es niño, niño, a lo que es niña, niña, a lo que es pecado, pecado, entonces, yo les digo, eso es lo que está pasando en la sociedad, eso es lo que está pasando, dentro de nada, el fútbol, como lo entendemos, se acabará, el deporte, como lo entendemos, se acabará, los certámenes de belleza, ya se acabarán, todo se estará acabando, porque están haciendo un lavado cerebral a la sociedad, para peor, para peor, para que salgamos mañana a la calle, y Sodoma y Gomorra, sean solo una gota, de lo que vamos a estar viviendo en nuestros días, así que cuidado creyentes, es tiempo de estar firmes en la palabra, es tiempo de decir las cosas como son, aunque seamos odiados, aunque seamos rechazados, aunque seamos burlados, aunque seamos escúpidos, es tiempo de llamar al pecado por su nombre, es tiempo de llamar al pecador al arrepentimiento, porque recordemos, hay libertad en Cristo, así como lo hubo para nosotros, no sé, formicarios, mentirosos, adúlteros, ladrones, hay libertad en Cristo, hay perdón en Cristo, para un pecador que se arrepiente, y prediquemos el Evangelio, ¿por qué? Porque este mensaje, este mensaje a esas personas, solo les va a provocar odio, aunque no hay nada de odio en mi corazón, me van a tachar de una persona que odia, o que incita al odio, la realidad es que los amo, los amo con todo mi corazón, y desearía, que así como yo me arrepentí de mis pecados, y reconocí a Dios como mi Señor, y empecé a vivir mi vida conforme a su palabra, que ellos hagan lo mismo, y lo digo porque los amo, porque sé y conozco lo que dice la palabra, del destino eterno, de aquellos que han vivido de espaldas a Dios, así que, cuidado iglesia, abre tus ojos, estate atento con tus hijos, oremos, estemos firmes, alcemos la voz, no tengamos miedo, no tengamos temor, y prediquemos el Evangelio. Que la gracia, la paz, y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos, y cada uno de ustedes siempre, y no olviden, suscribirse al canal, compartir el contenido, y esperemos que cada día, más y más personas sean edificados, con todas las publicaciones que subimos, que buscamos siempre que, ayuden a que las verdades de Dios, el pensamiento bíblico, sea lo que inunde nuestras vidas. Un fuerte abrazo, desde Barcelona, y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando Bíblicamente, junto al Pastor, Juan Manuel Vaz.